hola qué tal bellezas bienvenidos nuevamente a nuestra cocina con amor es un verdadero gusto volver a saludarlos para esta ocasión les voy a compartir cómo es que yo preparo unas chuletas de puerco con papas en salsa roja y los ingredientes que estaré utilizando para preparar esta receta son los siguientes yo aquí tengo la cantidad de una libra y media de chuletas de puerco también estaré utilizando dos papas medianas voy a utilizar la cantidad de tres jitomates para preparar la salsa tamaño mediano 10 chiles de árbol que están muy pequeñitos un pedacito de cebolla y ya les estaré mostrando en el momento de preparar la salsa cómo es que la vamos a sazonar así que vamos a preparar esta receta que va a quedar para enamorar definitivamente la pura sabrosura lo primero que voy a hacer es en una sartén pequeña con el agua suficiente voy a poner a cocer primero los ingredientes para preparar la salsa roja voy a agregar los jitomates los chiles de árbol y ya solamente los voy a estar mediendo ocasionalmente hasta que queden perfectamente bien cocidos por el tiempo de 15 a 20 minutos a fuego medio y pues en lo que se van cociendo los ingredientes para preparar la salsa roja voy a en otra sartén un poco más grande donde estaré preparando este guisado voy a agregar un poco de agua más o menos la cantidad como una media taza o una taza que se cubra un poco y voy a poner a cocer las chuletas y ya solamente las voy a estar volteando ocasionalmente hasta asegurarme de que quedaron perfectamente bien cocidas y lo vamos a estar haciendo hasta que el agua se haya evaporado por completo y miren bellezas en lo que se va cociendo la carne y también los ingredientes para la salsa voy a partir las papas para tenerlas preparadas yo lo único que hago la forma en la que las corto es primero la divido en dos la papa y después saco gajos de este tamaño y ya después solamente las parto en una porción más pequeña a mí me encanta partir las papas así ya que mi abuelita alicia fue la que me enseñó a cortarlas de esta manera y me encantan me recuerdan mucho a ella y es algo bonito también así que pues ya que el corte pues lo pueden hacer a su gusto lo único que voy a hacer es cortarlas todas de esta manera y listo listo miren vean así es como yo dejé las papas ya los lave muy bien solamente las voy a reservar por aquí los jitomates también ya se van cociendo como les digo solamente es cuestión de estarlos meneando de vez en cuando para asegurarnos de que se cozan muy bien por todas partes y así la salsa roja quedará mucho mejor y de muy buen sabor también ya por acá miren pueden observar las chuletas solamente las voy a estar volteando para asegurarme de que se vayan cociendo muy muy bien por ambas partes y no se preocupen por esta agua ya que esta agua pues solamente las solamente el objetivo es de que se cozan muy bien ya y no las sabemos utilizando ya que estuvieron los jitomates y los chiles bien cocidos solamente los voy a poner en el vaso de la licuadora y pues para darle un muy buen sabor a la salsa le voy a agregar dos dientes de ajo medianos un poquito de orégano un pedacito de cebolla solamente le voy a poner un poquito de sal no tanta y ya solamente la voy a licuar perfectamente o también agregué media tacita de la misma agua donde habíamos cocido los chiles y los jitomates y listo miren ya quedó la salsa ya solamente la voy a poner en un platito y la vamos a reservar pero quiero que vean la textura que tiene la salsa vean no tiene que estar ni muy aguada ni muy espesa y pues de sabor muchachas quedó deliciosa miren muchachas aquí ya pasaron exactamente 35 minutos ya las chuletas quedaron bien cociditas ya solamente voy a esperar a que se termine de evaporar el agua por completo para que comiencen a soltar su propia grasa y se comiencen a dorar un poquito más aquí si logran observar ya el agua se evaporó ya se ha comenzado ya se han comenzado a guisar no soltó demasiada grasa pero en este punto le voy a agregar un poco de aceite o el aceite suficiente ya que también estaremos guisando las papas aquí mismo miren bellezas una vez que ya se doraron las chuletas de esta manera yo las voy a remover un poquito de tiempo solamente las voy a remover en un plato y ahora con mucho cuidado voy a estar agregando las papas para que se comiencen a guisar un poco y pues ya que agregue todas las papas las voy a estar sazonando con este sazón de ajo les voy a agregar un poquito o pues en este punto si lo prefieren pueden agregar sal al gusto ya solamente las voy a ir mezclando para que se comiencen a guisar un poquito y voy a estar haciendo este procedimiento por alrededor de unos 10 minutos así que como les digo miren solamente las vamos a estar meneando de vez en cuando hasta que nos aseguremos de que tomó un guisado punto medio más o menos por decirlo así pues miren bellezas ya pasaron exactamente los 10 minutos y las papas vean ya se guisaron un poquito más a punto medio ahora en este momento voy a regresar las chuletas para que se incorporen muy bien con las papas y ya solamente le voy a dar exactamente unos 5 minutos más de esta manera meneándolo lo mejor que se pueda aunque sea por los lados no tenemos que hacerlo de manera perfecta simplemente así miren ya ha pasado el tiempo suficiente ya las papas están muy bonitas y esto huele muy delicioso ahora sí voy a agregar la salsa roja a las chuletas y a las papas miren y solamente la vamos a dejar así por alrededor de unos 3 minutos para que se guise muy bien la salsa con la misma el mismo aceite que ya teníamos en nuestra sartén y se vaya mezclando muy bien con las papas y las chuletas así los tres ingredientes le den un sabor verdaderamente delicioso listo bellezas ya que se guisó muy bien la salsa miren vean qué bonita quedó y ya empezó a hervir en este punto le voy a agregar una cucharita de caldo de pollo en polvo pero con sabor a jitomate pero muy bien pueden agregar agregar el caldo de pollo regular también le voy a estar agregando una taza de agua para que quede un poco más caldudito miren y ya solamente me voy a asegurar de ya solamente me voy a asegurar de mezclarlo muy bien para que el caldo de pollo quede muy bien integrado con el resto de los ingredientes listo belleza ya quedó muy bien incorporado el caldo de pollo ya solamente lo voy a dejar aquí que hierva bien y que se terminen de cocer las papas y a que se terminen de sazonar muy bien las chuletas por alrededor de unos 25 minutos más a fuego medio y listo listo muchachas miren vean cómo quedaron estas chuletas de puerco con papas en salsa roja vean la delicia miren la salsa no queda nada de aguada queda exactamente al punto ya solamente vamos a servir para disfrutar de esta receta miren vean así que ya solamente vamos a disfrutar apaláncate matías que de esto no hay todos los días y miren las papas no se desbaratan pero quedan bien bien suavecitas vean con qué con qué facilidad se pueden partir ya solamente le agregué un poquito de aguacate pues unas tortillas recién hechas de la tienda y que más así que pues bueno bellezas espero que esta receta les guste no se les olvide darle un like dejen en los comentarios qué tal les pareció y nos vemos en un siguiente vídeo y recuerden que el ingrediente más importante de esta vida es el amor porque el amor es lo que le da la pura sabrosura y